muy buenos días o muy buenas tardes para todos dependiendo de donde estén cada uno de ustedes le damos la más cordial bienvenida a este webinar especial que hemos organizado junto al consorcio nacional de industriales del caucho como ven hoy nos acompañan grandes personalidades de europa y de américa latina a quienes vamos a ir conociendo en la medida que desarrollemos este panel de discusión nuestros invitados estarán exponiendo sus puntos de vistas respecto a un tema del día y que inevitablemente nos afecta a todos se trata de materias primas el impacto de la cultura desafíos y oportunidades antes de iniciar quiero agradecer a catalina restrepo que nos ayudará con la traducción de los puntos más resaltantes durante la intervención de ajid kumar quien habla inglés esta traducción va a ser colocada en el chat así que estén pendientes en el chat y aprovecho también para invitarles a todos a que vayan formulando sus inquietudes sus preguntas y no las vayan enviando en la medida que se les ocurra pues la idea es tomar de esas las más interesantes para que puedan ser respondidas al final del panel de discusión este panel de discusión pues vamos a contar con dos moderadores vamos a conocer a uno de ellos se trata de María Alexandra Piña quien es venezolana es ingeniero químico tiene experiencia en gerencia de empresas emprendimiento e innovación desarrollo de mercados locales e internacionales además ha trabajado en el área de investigación y desarrollo enfocado en nanopartículas grafenos por nombrar algunos y actualmente trabaja con pirólisis de nfu y es presidenta de la SLTC muy buenos días María adelante bienvenida y muchas gracias hola buenos días gracias lucia bueno antes que nada quiero agradecer a todos los que se han unido a este webinar quiero agradecer especialmente al consorcio por acompañarnos y ayudarnos en la elaboración de esto ha sido muy importante para nosotros y creo que gracias a ellos hemos logrado tener un panel maravilloso que nos va a arrojar muchas luces sobre este tema que nos está afectando evidentemente a todos pero que no hay nadie en este momento que no está afectado por el tema del del de las materias primas de la logística lo estamos viendo todo cada día en los supermercados pero también en nuestras empresas para nosotros es muy importante haber contado con el consorcio y haber trabajado como socios en esto quiero agradecer también a los sponsors que hacen posible que este que estos webinars puedan ser ahí están los patrocinadores que hacen posible que nosotros podamos elaborar que podamos trabajar en esto y que podamos ofrecer estos webinars totalmente gratuitos ellos son los que hacen posible esto y bueno ya lucen les les comentó más o menos cómo va a ser el la dinámica les voy a comentar un poquito cada uno de los speakers va a hablar unos cinco minutos va a exponer sus puntos de vista de lo que está pasando y luego vamos entonces a estar haciendo preguntas que ustedes pongan en la en el chat los animo a que te pregunten porque eso también es parte va a ser una de las partes más interesantes de la dinámica de hoy del panel de hoy que puedan contestar preguntas y que puedan podamos todos ver una luz en lo que está pasando sin más bueno voy a presentarles a josé luis rodríguez quien es el director de el consorcio español de industriales del caucho no me dio su bio pero bueno todos lo conocen muy bien y entonces él tiene una experiencia de muchos años en la industria del caucho y en españa y europa es altamente conocido entonces los dejo con él vamos a escuchar unas palabras de él y de una vez entramos con el panel muy bien muchas muchas gracias maría muchas gracias lucían también por la introducción y por supuesto a los seis panelistas que vamos a tener hoy porque bueno para nosotros creo que es fundamental escuchar escucharles a ellos que son los realmente expertos y son los que nos van a poder dar un poco de luz a esta situación que estamos teniendo en estos momentos la verdad es que este este webinar conjunto surgió de una de una forma un poco particular porque bueno por una parte es el etcétera tenía la idea de organizar algo al respecto por otra parte desde el consorcio también estábamos trabajando en esta en esta idea y bueno gracias a que tenemos un convenio de colaboración que nos permitirá pues además de este webinar hacer muchas otras actividades conjuntas dijimos bueno pues juntémonos juntemos los panelistas latinoamericanos con los europeos y yo creo que enriquecemos mucho más el debate y bueno así lo hicimos no nos coordinamos lo suficientemente bien por eso la convocatoria que ha habido para latinoamérica ha habido un nombre el impacto de la coyuntura desafíos y oportunidades de las materias primas y en españa lo hemos anunciado como la situación de crisis de suministro de materias primas al final estamos hablando lógicamente del mismo tema y bueno ahí nos falta un poco de coordinación estoy seguro que las próximas oportunidades lo haremos todavía mucho mejor bueno yo nada más como digo agradecer a todos los panelistas y por supuesto a todos los participantes creo que tenemos un número muy importante de oyentes y de gente interesada el tema evidentemente es muy preocupante por tanto hay muchas empresas que han decidido acompañarnos hoy en esta en esta jornada y bueno yo creo que será muy interesante y lo primero que haremos será escuchar a los panelistas como ha dicho maría y a continuación todas nuestras entidades muchas gracias muchas gracias José Luis bueno para comenzar vamos a la intervención de los panelistas va a ser por orden alfabético así que vamos a arrancar con el señor allí fumar tachar el señor allí para hablar en inglés pero como les dijo como les dijo lucia vamos a tener una traducción de el chat para que puedan los que quieran hacer el seguimiento el señor allí fumar es ingeniero en finanzas y tiene 28 años de experiencia industrial en comenzó su carrera con el grupo gracia en india en 1993 como ingeniero se movió hacia la industria química en india trabajó con compañías grandes de manufactura como oswald química al jindal y continental cargo y trabajo su experiencia incluye mantenimientos compras y materiales y materiales y materias primas después en el 2006 trabajó en gullía se movió hacia la industria de llantas en gullía como jefe de compras y country category manager por 11 años actualmente es director de su play chain en jk tornel méxico que todos conocen es una de las empresas y llanteras más importantes de méxico y de latinoamérica y en la parte de compras de materias primas y logística es certificado seis sigma y está también en compras el cc está casado tiene dos hijas y vive en mexico thank you mr ajil so yeah thank you maria and thank you sltc for giving me an opportunity to talk about uh raw material challenges and opportunities and the situations what we are going through during this pandemic time so my discussion is basically about few few points or few few awareness what i have gone through during this pandemic and what we have to think about for the future how to how to make our life more more easy and not running after many opportunities so the first thing is that this is basically about a company which has multiple locations working in different countries and a big firm so my first first ever i mean the the point to discuss for me is that we should avoid sacrifice locational preference for getting the material now onwards i mean we should we should look for global uh locations wherever the materials are there we should identify in very early and find out its acceptability as well as the approval process and approve the sources so now onwards after this pandemic locational preferences has to be avoided and globe is a very small area where we can work very well to know the suppliers the second point which i understood which i identified now that that it is better to have many small contracts against very few big contracts with the suppliers because if the suppliers are hit by uh some of the natural calamities or pandemic something like this we are getting into a deep trouble by not getting the materials on time so it may be a better idea to have many small contracts with small players at different locations so that you can run your factory in a better way because these things are really experiencing nowadays in my organization or maybe maybe in your organization also the third which i understood which i realized that is that you have to look for some kind of substitute raw material wherever it is applicable you should not think that this is the only raw material which i am going to use for the entire process or for the entire lifetime so you may have to look into substitute of raw materials which are suitable maybe 90 percent 95 percent in discussion with your technical team maybe plant processing team so you have to reserve these kind of info informations well in advance so that you can save your plant from going out from the shutdown situation the fourth one keep many approved locations for single material for the same source because if you are contracting a big company for a particular material ensure that they have different locations of the same material but you don't have the up locational approval for the for the time being so get it approved well in time so that if location a is not able to supply go to location b and get it get the material these are really in hand experience what we are going through nowadays so so we had done so many low approved locations well in advance so if usa is not able to give me the material i am taking from canada from the different different location but the same grade of material but with with already approved sources so this is helping me to uh get a get a different locations uh more opportunity to get the material and another thing which i find is that now the transit is just in time inventory because you don't have material to keep in inventory or you are not getting the material is on time so make more material in transit and keep transit as your warehouse so so that at least you are able to run the factory where the materials are available in transit transit so so you need more kind of locations more kind of different small small sources and make many transit if possible as a as a warehousing approach contradicting to my first point i also find that give more preference to the local area sourcing localization is more important also because like now what we are facing in asia materials are available but logistics is a big problem containers are not available so ensure that explore complete your country where these materials are available you must need a very good database for this you have to i mean scrutiny scrutiny every area of your country which are the suppliers what they are producing what is their capacity so rather than going into the next country first look at look at in your country whether you have the material whether you have the substitute material so that keep this information well in advance another very interesting point is that competitor is the next door supplier to you nowadays you have to depend on your competitor also to get the material required for your production we have real experiences that the the competitor is asking for some kind of material for us on long basis and we are giving them that material and tomorrow we are asking them another material so that both of both of them can run at least their production to a minimum level so this is happening i mean many times times so so it is very important that we should have a good contact and as well as good understanding between the competitors and and keep them informed that what is your situation and to understand what is their situation help you to help each other now the last but one uh there is a ppp alignment i mean production planning and purchase has to be well aligned nowadays because if the material is coming on different times the production and planning has to adjust as per the materials arrival it is not that production and planning is giving the requirement and purchase is going to get the material in this situation it is going to be very very difficult so we should have a good alignment and good information and communication between the purchase production and planning so that they can plan their production as per your material arrival so so that the scheduling of the production can be adjusted and the last point is review the reality periodically understand everything what is happening surrounding to you and what are the actions to be taken which situation is going to come or what is the impact on that and understand how the how the how the everything related to raw material what is the trend what is the availability which company is getting shut down so we need to have a reality check at least once in a month or once in a quarter so so that you are well aware what is happening in the market i think with these nine points whatever i have come through this last one and a half years or 18 months of my uh procurement experience in the in mexico i i found these are very very useful tips for us to save our company for not getting into shutdown or low production and we are running our company i mean at a very good pace because of these kind of small tips because of these kind of small tips we are using it uh we are basically jk tires group of india uh one of the biggest manufacturers of tires in india and we have a factories in mexico producing the tires i i thank you all if if anyone has any comments questions any questions i can answer it thank you thank you mr ajit uh that was very very useful um uh thank you yeah i think that's that's something that we have been everybody i mean has been through dain that we have been through and it's been through again now if we are going to continue las questions we are going to do al final Those animo to que vayan haciendo las preguntas para que podamos irlas contestando los dejo con jose luis que va a presentarles al próximo panelista pues sí gracias maria el siguiente panelista es daniel cascales núñez es subdirector general de comercio Internacional de Mercancías dentro de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Daniel pertenece al Cuerpo de Inspectores OIBRE de la Administración General del Estado desde hace aproximadamente 15 años y, bueno, después de haber trabajado en diferentes departamentos de la Secretaría de Estado de Comercio, también ha trabajado en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia como Inspector Jefe de Competencia. Daniel nos explica que desde la Subdirección General de Comercio, Internacional de Mercancías, sus labores fundamentales se centran en la participación, la coordinación y representación de los intereses españoles en la formulación de las políticas comerciales bilaterales, regionales y multilaterales de bienes, en el seno también de diversas instituciones internacionales. Y de forma un poco más concreta, pues tiene relación directa con las asociaciones de exportadores y realizan divulgación y asesoramiento a las empresas españolas sobre política comercial y oportunidades de negocio. Y, bueno, doy paso a Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro que va a ser muy interesante tu experiencia. Bueno, muchas gracias José Luis. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenas tardes desde España, desde Madrid. Lo primero, bueno, agradeceros ante todo la oportunidad que me brindáis para poder participar en este webinario sobre materias primas, que considero especialmente interesante al querer tratar la coyuntura de crisis de suministro a la que se enfrenta la industria en líneas generales y el sector del caucho en particular. A la hora de participar en este webinario, el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho me pidió que intentase incorporar una visión de la situación actual de los distintos medios de transporte y cómo puede estar afectando esta situación al suministro de mercancías. He de decir que los temas de logística y de transporte no entran en realidad dentro de las competencias de la subdirección en la que trabajo, pero al Consorcio le parece oportuno que compartiese con vosotros la información que hemos venido recibiendo sobre este asunto desde varios sectores productivos y bueno, eso es lo que pretendo hacer. Bien, la pandemia causada por el coronavirus ha tenido efectos en un amplio abanico de aspectos. Nadie es ajeno a esto. En este sentido, la logística y el transporte internacional no han quedado al margen de estos efectos. Sin embargo, la pandemia no ha afectado a todas las cadenas de valor del mismo modo. Como es bien sabido por todos, el transporte de mercancías no ha estado restringido con la pandemia. Algunos sectores se han priorizado, como es el caso de los alimentos, los productos sanitarios y los productos básicos y en otros sectores se han producido, sin embargo, roturas de stock debido básicamente a la paralización de la actividad económica. Uno de los casos más visibles, por poner un ejemplo, ha sido la industria automovilística y la falta puntual de componentes en fábrica. En mayo de 2020, el volumen del comercio mundial de bienes llegó a caer más de un 17% con respecto al mismo mes del año 2019, del año anterior, y afectó a todas las regiones del mundo, especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea. Las cadenas globales de valor fueron el principal canal de transmisión de los efectos de la pandemia, de la COVID-19, al comercio mundial. Según los datos de la Organización Mundial de Comercio, en todo el año 2020, el comercio mundial descendió un 7,5% interanual, hasta niveles anteriores a 2017. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el aumento del comercio en ciertos sectores, como el de productos sanitarios, compensó parcialmente la caída en otros sectores. Los efectos de la pandemia sobre los distintos medios de transporte no han sido los mismos. El transporte marítimo es el transporte más importante en cuanto a volumen y valor, moviliza alrededor de un 84% del volumen comercializado mundialmente, en toneladas, y casi el 70% del valor. Sin embargo, el transporte marítimo no puede competir con el transporte aéreo en lo que es la rapidez y especialmente al tener que transportar mercancías perecederas y urgentes. En el transporte aéreo, durante la pandemia, se ha producido una reducción de los vuelos de pasajeros, pero se ha disparado la demanda de los vuelos de transporte de mercancías, hasta el punto que algunas compañías aéreas han modificado las cabinas de parte de sus aviones, suprimiendo en algunos casos los asientos para acomodar carga, incluso en otros casos cargando los bultos en los propios asientos o en los pasillos. Con esta reducción de la oferta de vuelos con la pandemia, como sabemos además al principio la paralización de los vuelos fue prácticamente total, ha sido necesario que aviones de pasajeros, aviones de pasaje, hayan sido destinados exclusivamente a carga para regular la demanda. Y pese a que también ha habido una reducción de la demanda por la práctica paralización de la actividad económica, ésta se ha visto compensada en parte por el aumento del transporte de productos sanitarios. Pero por otro lado, la escasez de espacio de carga en los aviones ha hecho que las tarifas suban. Y en cuanto al transporte marítimo, me voy a referir en particular en este caso al de contenedores. Primero por su repercusión en el comercio mundial, ya que casi todos los productos de consumo se transportan en contenedores. Y segundo, porque bueno, es por todos bien conocida la escasez sin precedentes de contenedores que se ha producido y que ha obstaculizado la recuperación del comercio. Los precios de los fletes, según los datos analizados, alcanzaron máximos en enero de 2021 con una subida interanual del 254%. Los expertos señalan tres culpables de la imparable subida de los fletes. Es la escasez de contenedores, el uso frecuente de lo que llamamos blank sailing o la suspensión de viajes y lo que podríamos también llamar un oligopolio camuflado de los armadores. La UNTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en abril de este año, ha examinado los factores que explican la escasez de contenedores. Un primer factor fueron los cambios en los patrones de consumo y de compra derivados de la pandemia, como el aumento del comercio electrónico, así como las medidas contra el coronavirus, y que han provocado un aumento de la demanda de importación de bienes de consumo superior a la prevista. Además de estos, una gran parte se transporta en contenedores. A esta demanda no se pudo responder con una oferta suficiente de capacidad del transporte marítimo. Otro factor sería el desajuste entre la oferta y la demanda de contenedores vacíos, provocado tanto por estos cambios de los patrones de consumo y por los desequilibrios comerciales, como por las cancelaciones de escala, los blank sailing que mencionaba antes. Esto ha complicado su reposicionamiento y ha provocado que los contenedores vacíos se dejaran en lugares donde no se necesitaban. Un tercer factor sería la ralentización y los retrasos en la cadena de suministro marítimo, a causa, por ejemplo, de la escasez de mano de obra en los puertos, las congestiones portuarias o las restricciones de capacidad en los camiones y otros sistemas de transporte terrestre. Estos factores también causaron un aumento del tiempo de permanencia de los contenedores en los puertos. Y por último, la situación se vio agravada por la obstrucción del canal de Suez, por el carguero portacontenedores Ever Given, causando retrasos que aumentaron la escasez de contenedores vacíos disponibles. El blank sailing, como decíamos, es decir, la práctica de cancelar rutas o paradas en algunos puertos ante la falta de demanda, se empieza a convertir en algo casi normal y a esto se le une la reducción del número de buques en el mar, que agrava aún más la situación. El blank sailing empezó a aplicarse de manera generalizada y por necesidad ante el parón productivo de China durante los primeros meses de la pandemia para afrontar la caída de la demanda, pero es que ha seguido aplicándose tras la recuperación de esta demanda, lo que al haber menos oferta que demanda, disculpen la redundancia, ha hecho que los precios aumentasen. Y además, el tráfico de contenedores se rige por lo que se denominaría un oligopolio camuflado, donde existen tres alianzas que mantienen el control sobre el mercado. Según los datos analizados, más del 60% del tránsito de mercancía se concentra en 5 megacompañías y un total de 27 compañías se reparten el resto del pastel. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Estos son, en resumen, los principales factores que hemos ido observando en el transporte y que vemos que afectan hoy en día al suministro de mercancías. Por mi parte, nada más que agradecerles la atención prestada a mi intervención. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Daniel. Yo creo que tu exposición ha puesto un poco el dedo en la llaga de cuáles son uno de los principales problemas que quizá todos asumíamos o entendíamos, pero bueno, hoy nos has ilustrado con datos de una forma muy clara. Bueno, seguro que surgen un montón de preguntas a los oyentes con este tema. Muy bien, María, te dejo que presentes al siguiente participante. Sí, bueno, cuando mencionas el dedo en la llaga, una llaga grande, porque el tema de transporte está complicadísimo en todo el mundo. Yo en principio pensé que se iba a solucionar después del Año Nuevo Chino y aquí vamos, ya. Estamos en la segunda parte del año y estamos en eso todavía. Muchas gracias, Daniel. Voy a presentarles ahora a Diogo Esperante. Diogo es profesional del sector de agronegocios con experiencia en la implantación y conducción de unidades de producción agroindustrial. Está especializado en caucho natural, elaboración de plan de negocio, herencia de producción agroindustrial y análisis de mercado. Es director de compras de Latinoamérica y Brasil de Internacional de Polímeros, INPOL. Es director del Comité de Plantaciones de la SLTC y es director ejecutivo de la Asociación Paulista de Productores y Beneficiadores de Caucho Natural y Borracha. Diogo, ¿dónde estás? Diogo. No sé qué se hizo, Diogo. ¿Qué? ¿Están bien? No, no te veo. Bueno, algo se pasó acá con la webcam. A ver. Ahora sí. Perdón, perdón. Diogo es, por supuesto, especialista en caucho natural y nos va a hablar sobre todo de ese tema. Entonces, te dejo, Diogo. Diogo tiene una presentación muy interesante. Los dejo con él. Gracias. Bueno, si puedes me ayudar a compartir la pantalla. Ay, perfecto. Ok. Ahí estamos. ¿Así? ¿Están viendo? Aún no, Diogo. Aún no vemos tu pantalla. A ver. ¿Qué puedo hacer? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok. Cuando quieras. Ok, bueno. Entonces, tenemos muchas cosas para hablar, pero todavía no hay mucho tiempo. Y creo que lo más interesante también será compartir de las cuestiones, de preguntas, de todos los que están participando. Entonces, primeramente, quiero agradecer la invitación de CLTC. Y decir que tenemos acá en esta presentación muchos datos, pero no te preocupes, que voy a pasar un poco rápido por todo. Pero todos estos datos están en la revista de CLTC. Entonces, en mi presentación voy a mostrar en todas las ediciones desde el 2020 que empecé a colaborar con la revista CLTC. Tenemos en todas las ediciones, publicaciones del comité de plantaciones, que es el comité de CLTC que yo estoy a frente. De un grupo muy bueno de personas que están todos involucrados en el mercado de caucho en Latinoamérica. Y así, bueno, les invito a mirar los artículos que tenemos en la revista. Y mismo hoy voy a dar un spoiler, porque en la próxima edición de la revista vamos a presentar algunas tablas que son parte de un trabajo que tenemos un convenio con ANRPC, que es la Asociación de Países Productores de Caucho. Entonces, SLTC tiene un convenio con ANRPC, compartimos datos estatísticos de Latinoamérica, de caucho obviamente, y recibimos de ellos datos de todo el mundo. Entonces, yo voy a compartir un poco de estos números acá. Existen algunas perspectivas de previsiones que son muy interesantes para lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, seguiendo, creo que dos meses atrás tuvimos una materia en Bloomberg, ¿no? Que se quedó muy famosa, estaban todos comentando. Recibí muchos contactos industriales acá en Brasil, en Latinoamérica, me preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Miro que Bloomberg está diciendo que va a hacer pasar en el mercado de caucho. Bueno, lo dice, ¿dónde ustedes estaban los últimos cinco años, a menos, que tenemos hablado de estas cosas? Mismo 2019, yo estuve en las jornadas latinoamericanas en Querétaro, y mi presentación, el artículo que yo presenté, estaba justamente hablando de los riesgos de una interrupción de suministro de caucho, o a menos de muchos problemas, ¿no? De suministro de caucho, por la razón de estar muy concentrado en Asia, y bueno, y tenemos muchas regiones dependientes de importación. Y hablábamos de eso, y las personas no nos daban mucha atención, ¿no? Pero con este artículo de Bloomberg, de repente, estaban todos muy preocupados y preguntando, ¿qué vamos a hacer? Mira, es importante ahora que, a menos, todos entienden que tenemos un gran problema, ¿ok? Entonces, esto, con este artículo de Bloomberg, percibí que muchas personas que estaban aparte de la situación, y pensaban, no, siempre va a haber una solución, ¿no? Y empezaron a quedar un poco preocupados con el tema, este tema que vamos a hablar hoy. Entonces, voy a seleccionar algunos puntos de este artículo, y vamos a ver en detalle, ¿sí? Muy rápidamente. Entonces, empezando, el artículo dice que tenemos un problema porque China está aumentando su inventario. Bueno, vamos a ver lo que hay de verdad en esto que está siendo dicho. Porque el inventario de China, primeramente, es importante decir, es un tema muy complejo, ¿ok? Podemos hacer un artículo, quizás, en la próxima edición de la revista, enseñando un poco lo que es la idea de un inventario de China. Porque tenemos, al menos, cinco o tres diferentes tipos de inventario en China, y solamente tres de ellos tenemos realmente datos que podemos acompañar. Entonces, vamos a ver por los datos que tenemos de Qingdao, bonded zone y non-bonded, Sí, está cierto, el artículo de Bloomberg está correcto. Miren lo que se pasó desde 2020, me hablo desde el inicio de la pandemia, hasta ahora. Sí, hay un crecimiento muy grande de los inventarios. Mira, en comparación con los años desde 2017, mira cómo los inventarios han aumentado. Ok, entonces, este sí, es un punto importante. Y también hay otros comentarios que podemos hablar sobre esto. Algunos productores me preguntan, ¿por qué los precios, ya que estamos teniendo este momento de falta de caucho natural en el mundo, por qué los precios no están tan más altos? Obviamente, este es uno de los puntos, ¿ok? Un de los puntos que existe aún mucho inventario de caucho en China. Este, obviamente, es algo que tiene un impacto sobre los precios en mercado futuro en Shanghái, que es el principal mercado de caucho natural en el mundo. Ok, entonces, este es un punto importante. Otro punto, las enfermedades. Este, quiero invitarlos a conocer este artículo que escribimos acerca de las enfermedades en Asia. ¿Cuál es la real dimensión? Porque se habla mucho de hongos y ahora hay enfermedades en Asia, pero no es así. Estamos hablando solamente de 500 mil hectáreas, que tienen un impacto hasta ahora. La medición del impacto es de 14%. Entonces, es mucho más. Obviamente, es muy importante porque es algo que probablemente va a crecer en los próximos años. Va a este impacto. Probablemente, si no logramos encontrar una solución, esto solo va a crecer. Pero no es exactamente lo que está creando la sensación de escasez, de falta de caucho natural en el mundo. Entonces, para más detalles, accesen la revista de CLTC de junio de 2020. Tenemos un artículo muy detallado sobre este tema. Lo que está se pasando en este momento justamente es impacto de la sazonalidad productiva mundial. A ver que en marzo y abril son los meses de menos producción de caucho en el mundo. Entonces, básicamente, lo que está de parte de la oferta de caucho, lo que está sucediendo es, estamos en el momento de menor producción de caucho en el mundo. Obviamente, esto va a crear una sensación de escasez, de falta de caucho. Entonces, este es el punto principal, ¿sí? Relacionado con la oferta. Sin embargo, la oferta está creciendo a un ritmo menor, ¿sí? Este es el spoiler. Estos son los datos de NRPC que yo gustaría compartir con vos. Está creciendo este año a 5, una previsión de crecimiento de solo 5.8%. ¿Por qué digo que solamente 5.8? Porque la previsión para crecimiento de la demanda es de 6.7. Esto de NRPC. Si preguntamos a ISG, que es el International Robber Study Group, van a nos decir 7% de crecimiento. Entonces, bueno, la demanda está creciendo más que la oferta. Pero, si miran, en términos totales, tenemos aún un equilibrio de oferta y demanda hasta el final del año. Entonces, en este momento tenemos, y como nos dicen los datos de NRPC, por ejemplo, en este segundo trimestre del año 2021, sí, más consumo do que producción. Pero hasta el final del año, este va a ser ecualizado. Pero para el largo plazo, obviamente vamos a tener cada vez más esta situación. Menor producción y mayor consumo. ¿Esto por qué? Porque desde 2015, la superficie de siembras en el mundo ha caído de un promedio anual de 400.000 hectáreas para solo 40.000 hectáreas. Creo que hoy en día está a menos de 20.000 hectáreas. Entonces, cuando se siembra una área de caucho, tenemos 7 a 10 años para empezar a producir. Entonces, sabemos de todo lo que se ha implantado desde 2015. Y entonces, sabemos lo que vamos a tener de nuevas áreas entrando en producción en la década, ahora, de inicio de década de 2020. Y por eso es seguro decir que vamos a tener cada vez menos áreas entrando. O sea, la capacidad productiva mundial va a crecer menos. Y como el consumo va a seguir creciendo, vamos obviamente en los próximos años a tener un problema muy grande. Y de una disrupción de proveedoría de caucho en el mundo. Y bueno, lo que ya está sucediendo ahora con los precios. Los precios están subiendo, ¿cierto? Entonces, puede me preguntar, Yogo, usted debe estar muy contento, ¿no? Porque es un productor de caucho en Brasil, los precios están muy buenos. No, no estoy contento. En verdad, estoy muy, muy preocupado. Estoy preocupado porque justamente mis principales clientes acá en Brasil van a quedar sin caucho en los próximos años. Esto estamos hablando ya a mucho tiempo que decimos esto. Y no va a ser solo las empresas, las industrias en Latinoamérica que van a quedar sin caucho. Sino también de todas las regiones que son dependientes de importación. Porque esta también es una tabla que está en un artículo que publicamos en el SLTC. Mira la diferencia, el déficit de América. Aquí el déficit de América, más de mil toneladas, mil millones, ¿no? De toneladas al año. En Europa, acá está en conjunto Europa, África, Oriente Medio. Pero al final, sabemos que Europa no produce nada de caucho. Entonces, el déficit de Europa es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos países, y viene la concentración. 74% de consumo de caucho está en Asia. 91% de producción está en Asia. Entonces, cuando no tuvimos caucho suficiente, ¿dónde piensan que va a faltar caucho? No va a ser en Asia, ¿sí? Va a ser en América, va a ser en Europa. Entonces, tenemos un problema muy serio. Y ya tenemos ahora un poco de la sensación, ¿sí? Lo que es estar sin la capacidad de depender de la importación. Mira qué pasa, que estamos hablando ahora mismo, Daniel, con los costos de flete. Entonces, esa es una gráfica muy sencilla que muestra cómo problemas adicionales como costos de flete están tornando cada vez más difícil estar dependiente de importación. En los próximos años no va a ser el costo de flete que va a impedir la importación. Va a ser la falta, la inexistencia de caucho que va a impedir la importación. Y por eso concluyo diciendo, como siempre decimos en SLTC, en nuestro comité de plantaciones, que hay una oportunidad. Porque tenemos países como Brasil, Colombia, México, Guatemala, que son productores de caucho, que tienen capacidad productiva muy grande, muy grande. Pero necesitamos integrar este mercado regionalmente para que crezca, para que se fortaleza, para que se perpetúe, no solo sector productivo, sino también sector industrial. Y esto es lo que está proponiendo SLTC en América Latina, ayudar a integrar el mercado. Bueno, si quieren saber un poco más de lo que estamos diciendo en SLTC acerca de eso, comparto acá un link de mi artículo presentado en Querétaro en 2019, donde hablamos en más detalles de estos asuntos. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad de estar acá y compartir un poco de las ideas con vosotros. Gracias. Gracias, Diogo. Excelente. Es verdad que la situación del caucho natural. Todo el mundo cuando salió el artículo en Bloomberg saltó, pero bueno, eso era algo que se veía desde hace tiempo. Y sí, se había estado hablando, pero creo que lo del artículo de Bloomberg, bueno, levantó mucha tela. Todo el mundo comenzó por fin a hablar de la situación y a interesarse en el tema. Y como bien lo mencionas, nosotros de SLTC creemos que para Latinoamérica, aunque puede ser un gran problema, pero también representa una grandísima oportunidad. Lo vemos y lo estamos sufriendo como problema ahorita, pero es una tremenda oportunidad. Y María, interesante como el evento te ve dos títulos, uno en Latinoamérica y otro en Europa. Entonces, esto muestra interesante la idea de la perspectiva, ¿no? Obviamente en Latinoamérica, como tú dices, estamos viendo oportunidades, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con la visión de nuestros amigos en Europa, que la perspectiva es de la falta de materia prima, ¿no? Y la oportunidad, bueno, aún estamos intentando encontrar dónde está la oportunidad de solución de esto, ¿no? Sí, la oportunidad la tenemos, lo que hay que darle y trabar la solución, que creo que es. Y eso es lo interesante de compartir con Europa este webinar, es también ver las dos perspectivas desde los... Todos tenemos el mismo problema, porque no es que solamente Europa o solamente Latinoamérica, todos estamos sufriendo este problema. Pero creo que también el acercarnos hace que podamos entender las oportunidades y las cercanías que tenemos entre Latinoamérica y Europa pueden ser una gran solución para este problema. Gracias, Diogo. De todas maneras, entonces voy a dejarlos con José Luis para presentarles al próximo panelista y seguimos con las preguntas todas por ahí, seguramente que hay un montón. Y gracias por mencionar la revista, los animo a todos los que están preguntando por los datos, todos estos datos los publica el Comité de Plantaciones, aparece siempre en la revista. Muy bien, pues muchas gracias a Diogo y a María. Voy a pasar a presentar a la siguiente speaker, ella es Laia Pérez Simbor, que es ingeniera técnica de obras públicas y licenciada en ciencias ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia. En los últimos 11 años ha desarrollado su carrera profesional en Bruselas, en el seno de diferentes asociaciones industriales del metal y, bueno, en los últimos años del caucho. Es experta en tutela de producto y regulación de sustancias químicas y actualmente es la gerente de medio ambiente en ETRMA, que es, como todos conocéis, la Asociación Europea de Productores de Caucho. Ella está en permanente contacto con las administraciones públicas, los productores de materias primas y los fabricantes de productos de caucho. Bueno, vamos a dar paso a Laia. Perfecto, ya te veo. Muchas gracias, Laia, y todo tuyo. Gracias, bueno, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en este coloquio, en este seminario que está dando mucha claridad a cuál es la perspectiva y también ayudándonos a comprender que no somos los únicos que tienen esta perspectiva, este problema. Nosotros desde la Asociación Europea de Productores, simplemente para recordar que la Asociación Europea de Productores de Caucho, estamos hablando que representamos más de casi 4.500 empresas en la Unión Europea, que damos empleo a unas 370.000 personas y que algunos de los miembros de ETRMA representan el 70% de las ventas globales y que 7 de cada 10 líderes mundiales en el sector son miembros de ETRMA. Tenemos una fuerte presencia en fabricación en la Unión Europea, en los países candidatos a la Unión Europea, 86 plantas de producción de neumáticos y 16 centros de investigación y desarrollo. Nosotros, desde nuestra perspectiva europea, pues compartimos lo mismo que han visto otros sectores. Hay escasez de materias primas y nos está costando este 2021 mantener ese ritmo de producción al que aspiramos y está afectándonos profundamente. Quizás una de las consecuencias de esta escasez es el aumento del precio de materias primas que para la producción de caucho son esenciales. Estamos hablando de caucho sintético como SBR, NBR, como nitritos, como EPDME, fluorostómeros, policloroplenos. Estamos viendo en esas materias primas que para nosotros son básicas, picos del 30%. Y el caucho natural, como se ha dicho antes, no es una excepción. Creo que antes se ha comentado, la Asociación de Países Productores de Caucho Natural nos ha dado una buena noticia. Dice que va a aumentar la producción hasta un 5,7, que van a llegar hasta 13,8 millones de toneladas, pero también esperan que la demanda crezca. Así que no vemos cómo eso puede aliviar esos precios de materias primas para nuestra industria. También quizás una de las cosas que es más específica de la industria del caucho europea y que vale la pena reseñar es que nosotros, la industria europea, se ha especializado, sobre todo los productores de productos, en producciones muy específicas para sectores muy concretos. Muchos de nuestros productores son pequeña y mediana empresa que producen muy bien uno, dos, tres tipos de productos para aplicaciones nicho que van desde construcción, aeroespacial, offshore, transporte de gases y líquidos. Estamos hablando de que ese tipo de gomas y ese tipo de cauchos necesitan una serie de sustancias químicas que son muy específicas y que se importan ya de normal en la Unión Europea en cantidades muy pequeñas. Y los productores, los importadores que importan, no estamos hablando de que tenemos una gran variedad para elegir. Si eso ya es una situación normal para ese tipo de productos químicos, en esta situación la preocupación es incluso mayor. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos como esencial poder resolver. Y nosotros estamos también observando ese aumento en la producción de transporte marítimo que algunas empresas nos han comentado que llega hasta el 160% de incremento. Eso en 2021, cuando nosotros vemos ya que nuestra demanda empieza a crecer, que tengamos que asumir esos precios, nos pone en una situación complicada. Estamos preocupados y también precisamente por eso, porque nuestra industria lo que quiere ahora es empezar a producir cuanto más mejor. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto vamos a continuar monitoreando, como creo que es uno de los consejos que se ha dicho al principio y eso también es una cosa que vemos aquí desde Europa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cómo está pasando? Estar más informados y ser más conscientes. Pero quizás la solución que nosotros podemos ver en el medio corto y quizás largo plazo es construir un modelo de cadena de suministro que sea más fuerte, que sea más duradero y que nos haga más resistentes. Y aquí quizás poner un poco una perspectiva. A nadie le gusta cambiar de proveedor si lo hace bien, si nos envía bien las materias a tiempo con la calidad que queremos. Y a nuestros clientes, ellos que reciben esos productos de caucho y que los incluyen en productos más complejos como la industria del automóvil o aeroespacial, tenemos una buena relación con ellos. Ellos no por sí quieren cambiar. Así que la única manera de realmente poder soportar y poder todos aceptar esta situación y poder ser flexibles para sacar el mayor beneficio o quizás la resistencia posible es sin duda aumentar la comunicación. Si nosotros como productores de sustancias químicas sabemos que van a cambiar, que vamos a tener un retraso, que no vamos a tener esas sustancias, vamos a informar a nuestros clientes para que ellos puedan también adaptar para que el impacto sea lo menor posible. Y esa sin duda es una de las cosas que nosotros vemos importantes, comunicar tanto hacia arriba, tanto hacia abajo y tener más responsabilidad sobre cuál es, dónde es el origen de esas sustancias y de esos productos y esas materias primas que nosotros usamos. Sin duda estamos el diálogo constructivo con nuestros clientes, buscar soluciones y ser transparente con los problemas que tenemos y también innovar para poder quizás cambiar materias primas o aceptar otras materias primas si la performance que queremos para nuestros productos se mantiene. Sin más, creo que mi intervención acaba aquí y espero que haya sido clarificante la parte de la explicación. Hola, Daya. Muchas gracias. Saludamos también a tu hijo que se sumaba a la webinar con nosotros. Ayudante. Eso es. Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente el problema no solamente son con los cauchos. Sabemos un poco la situación de especialización que la mayoría de las empresas en España o en Europa tenemos y bueno, es absolutamente necesario esas relaciones robustas con nuestros proveedores y siempre, como se ha dicho ya creo a lo largo de toda la jornada, pues tener siempre diferentes opciones disponibles. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario adicional, María, o pasamos a… No, excelente presentación porque aquí con lo que dijo Laia ya vamos conectando lo que se comenzó a decir desde el principio y realmente pues una asociación, porque es una asociación muy grande que incluye por supuesto desde grandes consumidores hasta pequeños consumidores que así es la industria del caucho, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de empresas y pues unos las sufren más que otras, pero creo que al final el sufrimiento no va implicado en si eres grande o eres pequeño. Realmente pues el grande sufre por más volumen, pero el pequeño sufre por pequeños volúmenes porque también puede parar su planta, pues al final creo que todos estamos viviendo eso. Me parece excelente cómo hemos ido armando un hilo conductor desde el principio, te lo agradezco, Laia, de verdad, está muy buena presentación. En tan poco tiempo, yo sé que es poquito tiempo para cada uno, entonces ser sucintos, o sea, poder hablar en tan poquito tiempo de todo el problema es muy, muy interesante. Yo voy a presentarles ahora a Marcos Carpegiani, Marcos Antonio Carpegiani, nacido en Cachas do Sul, Río Grande do Sul, Brasil. No voy a decir la edad. Sí. La puso aquí, pero eso no es bueno, eso no te dice. Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Escuela de Ingeniería Mauá. Inició su vida en la industria del caucho en 1986, tiene un posgrado en Administración por FEA USP, es técnico químico para la industria del caucho por Parabol Industria de Comercio de Químicos. Está afiliado a la American Chemical Society desde 1981. Fue vicepresidente director de ABTV, que es la Asociación Brasileña de Tecnología del Caucho para el periodo 2010-2011. Ocupa el cargo de director general de Sanaflex Borrachas LTDA. Fue nombrado miembro efectivo de Sindibor, que es el sindicato de industria de borracha y de reforma de llantas del estado de Zapoble en 2001. Y actualmente es presidente para el periodo 2019-2023. ¡Guau! Bueno, de verdad, Marcos, muchísimas gracias. También, Marcos, vamos a aportar ese punto de vista también desde uno de los mayores productores, tanto de industrias como de consumo de caucho. Te dejo, Marcos. Gracias. Gracias, Marcos. Obrigado, Marcos. Eu vou falar em português. Todos os dados estão... Se acham que vão me compreender bem. Bom dia a todos. Boa tarde em alguns casos, como a Europa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de estar como instituição do Sindibor e também a Biarb para falar um pouquinho do nosso setor, do panorama que nós estamos enfrentando atualmente. É uma situação... Eu estou trabalhando há 35 anos na indústria de borracha e já passei por muitas fases, muitas crises. Mas nenhuma delas se compara a essa, onde nós temos um problema inicial de saúde, afetando a economia e todas as cadeias produtivas. Gostaria de parabenizar também os outros panelistas que colocaram bem seus pontos de vista. E nós, como setor de artefatos de caucho ou de borracha, vamos colocar a nossa situação aqui no Brasil como nosso ponto de vista do que está acontecendo de influência na indústria. A nossa entidade já está atuando há muito tempo no mercado. Atuamos a nível de Brasil e também a nível do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós já estamos desde 1933, defendendo todos os interesses da indústria, junto às principais entidades, entidades governamentais, e tentando tornar sempre a indústria da borracha mais forte no país, e defendendo todos os interesses. De números de associados vinculados ao Sindibor em São Paulo, nós realizamos uma pesquisa com mais de 110 empresas, e para falar um pouquinho do tamanho, do número de empresas ativas no Brasil, relativa aos artefatos de borracha, nós temos mais de 1.800 empresas. Só dentro do Estado de São Paulo, 958. Quando nós falamos de reforma de pneus, nós já falamos de cerca de 1.700 empresas, sendo que no Estado de São Paulo são 300 empresas. A elas estão relacionadas cerca de 60 mil empregos diretos envolvidos. E, de tudo isso, a gente pode dizer que o número de empregos não foi tão afetado. Graças a Deus, as medidas que foram tomadas pelo governo brasileiro protegeu muito o emprego aqui. Caso que não aconteceu em relação à economia. Em relação ao que a Biarb e o Sindibor pôde fazer para o dia de hoje, prosseguindo para o próximo slide. Poderiam me ajudar a passar para o próximo? Ok, mais um, por favor. O que aconteceu realmente aí durante a evolução de índices de preço ao produtor relacionado à indústria de borracha e plástico, nós observamos que realmente houve uma queda no ano de 2020, lá pela metade do ano, com a recessão que ocorreu devido à pandemia, e uma forte recuperação de preço já no final de dezembro de 2020. Isso numa ordem média de 19%. Então, já começamos a sentir fortes impactos nos custos a partir do final de 2020. No próximo slide, por favor, se puder passar, nós realizamos uma pesquisa de indicadores de produção, custo e logística. Dos principais drivers que nos indicam a situação da indústria no Brasil, em relação aos diferentes aspectos. Vamos passar para o próximo? As perguntas foram direcionadas para as empresas, buscando uma orientação em relação à dificuldade em conseguir serviços, insumos e matérias-primas. E o que a gente pode observar é que as empresas já sofrem grande parte delas, nenhuma delas declara não encontrar mais dificuldades, ou seja, nós estamos num cenário de dificuldade em todos os itens e matérias-primas, seja borracha sintética, borracha natural, mesmo óleos plastificantes, cargas de reforço, alguns itens com maior dificuldade, ou outros com menores dificuldades. No caso da borracha natural, o maior impacto está realmente na logística, para a importação de borracha, que está com uma dificuldade muito grande na organização dos embarques e na chegada prevista que não acontece mais em uma ordem correta. Há muito atraso no processo logístico de borracha natural importada. Alguns materiais sofrem menores impactos, como nós podemos observar, materiais de vulcanização, nós temos cerca de 64% que não enfrentam dificuldade. Então, essa é uma situação generalizada. Boa parte das indústrias já sofrem grandes problemas aqui para poder manter suas linhas de produção. Seguindo para o próximo slide, nós questionamos qual seria a variação de custos que estão ocorrendo nesse ano de 2021. Disparadamente, nós temos o frete internacional como vilão de todo esse processo, multiplicando às vezes por seis, sete, até dez vezes no comparativo a 2020. Na logística nacional, nós não encontramos esses problemas. E, no geral, a gente pode observar que as variações e impactos de preços na nossa moeda corrente aqui, que é o real, ela tem o impacto, além da variação do dólar, a variação também do comparativo quando você converte para a moeda em real. E aí, os preços podem variar somado aos dois fatores até entre 65% e 100% de aumento durante o ano de 2021. Ou seja, são impactos extremamente fortes na cadeia produtiva. Seguindo para o próximo, comparamos o que já havia acontecido em 2020. Como a gente já havia mencionado, em 2020 já sentimos o impacto total sobre as matérias-primas em torno de 19%, o que já era alto. Agora se tornou, em 2020, um fator muito mais perigoso, porque esses aumentos já estão em dois dígitos e rondam a casa de 30% a 60% em média. Seguindo para o próximo, nós perguntamos se as empresas têm alguma dificuldade em atender as demandas aos clientes. Apenas 36% dessas empresas não estão com problema de atendimento. Ou seja, 64% das empresas sofrem de alguma maneira para atender a demanda atual. Ou seja, a demanda está parcialmente atendida, tem alguma dificuldade ou realmente não consegue atender, que é o caso de 9%. Seguindo à frente, nós perguntamos qual seria as situações de inventários, de estoques nas empresas. Se estão mantendo planejado, se estão com deficiência. A grande maior parte das empresas ainda consegue manter os seus estoques. Apenas 18% delas estão com os estoques abaixo do planejado. A maioria aí mantém entre 27% equalitariamente, igual ao planejado e acima do planejado. Ou seja, a maioria, 54% ainda mantém os estoques regulares. Partindo para o próximo slide. Nós perguntamos qual seria a perspectiva para os próximos seis meses. Como é que vai andar o Brasil e o país aqui em relação aos próximos seis meses. Em relação à disponibilidade de matéria-prima, nós temos uma situação de esperança de normalização. Ou seja, 45% espera uma estabilidade e 27% esperam uma melhoria no cenário. Em relação ao custo do frete internacional, o pessoal ainda prevê alguma queda no futuro, ou seja, uma normalização dos preços. Há uma esperança que esse sistema logístico volte a melhorar depois desse sistema caótico dos últimos meses. Vamos retornar ainda, por favor. Não temos tantos problemas com a logística interna do país. O preço médio dos insumos, aí sim, nós temos uma previsão ruim, que é uma previsão de aumento de preços internos, ou aumento até acentuado. Isso significa que nós estamos ainda com uma necessidade muito grande de repor os preços ao produto final. O tempo de lead time também das entregas é um fator que tem afetado bastante. Hoje, falar em empresas que trabalham em lean manufacturing e just-in-time é quase impossível. Como foi mencionado anteriormente, o just-in-time, o lead time, está no transporte e está na logística, e não mais no sistema normal que nós estamos acostumados. Em termos de exportações, ainda temos aí uma estabilidade, uma esperança de crescimento, uma expectativa muito grande de aumento no volume de produção e demanda por produtos. Ou seja, a expectativa é que, com o passar do tempo, o sistema de vacinação e a melhoria da saúde, as coisas e as cadeias vão se encaixando melhor e o sistema vai se normalizando. No próximo slide, por favor. Falando um pouquinho aí de dificuldades do setor termoplástico e resinas, a situação aqui no Brasil é que 94,3% das empresas estão com dificuldade para encontrar resina. Dentro dela, a polietileno é o mais crítico, onde há declarado que 3,1% das empresas não têm material para trabalhar. Então, você encontra maiores dificuldades e até em outros setores fora do setor da borracha. No próximo slide, por favor. A pergunta e a expectativa para a normalização da oferta de produtos no mercado é que ela não ocorra ainda durante o ano de 2021. 47,8% dos respondentes acreditam que a normalização só vai ocorrer em 2022. Ok? Era isso que eu tenho que apresentar como termos de instituição para vocês. É um cenário extremamente desafiador que nós estamos enfrentando. O sistema de colaboração entre empresas é o que tem funcionado bem para nós no Brasil. Empréstimos e ajuda entre competidores, a compreensão dos próprios fornecedores locais, a abertura de novos processos de aprovação de matéria-prima. Houve uma flexibilização bastante grande por parte das indústrias em aceitarem a oferta de novos produtos para a reposição dos produtos que estão em falta. Eu espero com isso ter colaborado um pouquinho do ponto de vista do consumo e a perspectiva aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Marco. Sim, é interessante. Sobretudo o tema das perspectivas. Ou seja, a onde vamos. Eu acho que como você mencionou, a gente talvez há um par de meses, dentro de dois meses, e eu acho que todo mundo disse isso até o ano que vem. Eu acho que o que você mencionou desde Sinibor, eu acho que também, não sei, o que disse José Luí, e o falaremos depois com o resto dos panelistas. Eu acho que as perspectivas são as mesmas para todo mundo. Eu acho que há muita diferença. Muito interessante. Excelente. Não sei se José Luí tem algum comentário e o deixamos com o último panelista para ir passando depois das perguntas. Sim, como você comentou, a foto que nos pintou Marcos, eu acho que a compartilhamos praticamente a nível mundial. Não sei se todo mundo, mas, desde logo, em Europa é algo que estamos notando. ou seja, não sei se isto nos servirá de consuelo, estou seguro que não. Mas, mas, desde logo, acho que é algo que temos que trabalhar todos juntos e, se neste panel hoje sacamos ideias de como seguir adelante, será todo bem-vindo para todos. Muito bem. Muito obrigado, Marcos. Vamos a apresentar a última de as ponentes como se suele dizer, não por isso a menos importante. Ela é Maria Eugenia Anta, é a directora de tutela de produto, comercio e internacionalização de FEIQE. Maria Eugenia é licenciada em ciencias químicas, máster em ingenieria e gestão de meio ambiente por a EOI. Lleva mais de 20 anos trabalhando no sector químico para FEIQE e, hoje, está a cargo de distintas responsabilidades desde a direção do Departamento de Innovación e Coordinação da Plataforma Tecnológica de Química Sostenible. Actualmente, é, ademais, responsável da Plataforma de Apoyo a la Internacionalização de FEIQE, Chemicals from Spain, e, ademais, representa o sector químico espanhol em vários comités a nível nacional e internacional, como pode ser CEFIC, Asociación Europea, ou o ICCA, o Conselho Internacional de Asociaciones Químicas. Eu acho que a visión de Mari Eugenia é importante porque, digamos, que está no outro lado, está no outro lado, os produtores de muitas de as substâncias que nós utilizamos e seguro que nos vai dar orientações também muito interessantes. Quando queres, Mari Eugenia, muito obrigada. Obrigada a vosotros, José Luis e Maria, por esta invitación. Desde o consorcio nos pedimos que os tragam as acções que temos posto en marcha para facilitar o aprovisionamento das materias primas do nosso sector. Quando falamos do sector químico en España, estamos falando de umas 3.000 empresas que representan uns 700.000 postos de trabalho directos, indirectos e inducidos. Durante o ano passado, em 2020, como formos un sector esencial que não paramos durante a pandemia e isso fez que, por exemplo, que temos em 3% o emprego e também todas as inversões em e mais demais porque temos que agudizar o ingenio. E por que digo isto? Porque o ano passado já tivemos o primeiro que chamamos o plan de aprovisionamento. Já desde o 2016, a Federación tem um documento que chamamos de materias primas críticas e nossos asociados do consorcio nos trasladaron justamente o que habéis comentado hoje, o caucho, desde o 2016, como unha das materias primas críticas que tem que identificar por isto que en qualquer momento pode haver algum tipo de tensión que se denominamos nos mercados. Como digo, o primeiro plan de aprovisionamento foi o ano passado, em marzo, já que o nosso sector provisto todos os gases medicinais para todo o tema de COVID-19 contra SARS-CoV-2, todas as materias primas para os equipos de protección individual, todos os medicamentos y principios activos necesarios para estos medicamentos y vacunas. Por supuesto, no hemos tenido que abandonar outros puntos muy importantes, como es la parte de productos para el sector energético, tratamiento de aguas y alimentación, y como no, los desinfectantes. Entonces, el ano pasado nos encontramos con una crisis muy importante, no solo la sanitaria, sino la falta de materias primas, o sea, no teníamos envases, no no teníamos alcohol, no teníamos oxígeno, entonces, lo primero que consiste en estos planes de aprovisionamiento es para conseguir esa monitorización, es identificar las materias primas que nuestras empresas necesitan para dar soluciones a la sociedad, y una vez que tenemos esa lista de materias primas, el siguiente punto es chequear la disponibilidad. Aquí me ha reído un poco porque allí ha explicado perfectamente el tema de que nuestro competidor puede ser nuestra solución. Lo que pasa es que a veces el competidor puede tener un antidumping del 87% a la importación de producto a la Unión Europea y es bastante complicado cambiar esas situaciones, pero sí que es verdad que aunque los departamentos de compras son gente muy competente, alguna vez hemos sorprendido a alguno de ellos con algún producto que necesitaban y lo tenían cerca o en un país europeo o próximo. Para chequear esta disponibilidad tenemos lo que ha comentado José Luis que es nuestra plataforma de Quémicas from Spain que si bien se diseñó para divulgar los productos que fabricamos y comercializamos de Europa para España al resto de países bueno pues al final hemos tenido unos usuarios muy nacionales obviamente para que os hagáis una idea esta plataforma está en cuatro idiomas está tanto en español como francés inglés y chino y tenemos una serie de usuarios de estos países por otra parte también en Europa tenemos la agencia europea de productos químicos donde todas las sustancias están registradas y podemos comprobar cuáles son los fabricantes o importadores que tienen autorizado esa sustancia en la Unión Europea y podernos contactar con ellos para para poder acceder a esas materias primas de las cuales no disponemos en el caso de envases ahí tenemos una asociación nacional muy de transformación de plástico similar al consorcio pero en su caso de productos de transformación de caucho y en su caso pues lo que se hizo fue un matchmaking entre la oferta y demanda entre unos y otros en el caso de las importaciones vivimos una situación muy crítica y aquí sí que contamos con la colaboración de nuestra administración por una parte el tema de búsqueda de proveedores fiables en otras partes del mundo principalmente China y la India también por otra parte nuestros distribuidores de productos químicos nos ayudaron a encontrar esas nuevas importaciones son unos expertos en encontrar materias y la colaboración con la administración muy importante porque si sabéis en Europa como en algunos también países ya latinoamericanos la regulación de los productos químicos es hiperregulada tenemos un montón de registros autorizaciones el alcohol aquí tenemos impuestos especiales hay que desnaturalizarlo bueno tenemos unos requisitos tales que en un momento de estrés como el vivido el año pasado si no llega por la colaboración con el ministerio de sanidad y con nuestras aduanas y con otras oficinas comerciales en países como la India y China yo creo que no habríamos conseguido solventar algunos de los problemas no quiero decir que hayamos solventado todos eso es lo primero pero sí que muchos de ellos como fue el alcohol para los geles hidroalcohólicos y desinfectantes sí que conseguimos solucionarlo el tema de los reactivos para los PCR pues hasta que no se aprobaron nuevos test de antígenos y demás pues tampoco fue posible en el caso de medicamentos sí que se ofrecieron alternativas moleculares de moléculas similares con acciones parecidas porque bueno había falta de heparina como anticoagulante hacía falta todo lo que está relacionado con anestesias en fin fue un momento bastante complicado también fue de gran ayuda el tema de logística el año pasado sí que no fue durante todo el año pero sí que hubo unos meses de parón auténtico de logística ahí lo que hicimos fue coordinarnos con otras asociaciones y montar fletes conjuntos y cargos aéreos conjuntos para traer en ese caso sobre todo equipos de protección individual de países como es la China ahí también la colaboración de las oficinas comerciales estuvo fue importante porque muchas veces los proveedores en estos países no te lo puedo mandar y la oficina comercial corroboraba un poco el hecho de que si nuestro proveedor era fiable o realmente había un atasco importante en lo que era el puerto correspondiente también el tema del COVID en España el 30% solo estuvo disponible el 30% de la plantilla en lo que fue la logística marítima y también en cuanto se han podido han sido uno de los primeros en vacunarse para agilizar la logística en nuestros puertos y esto sería a grandes rasgos las acciones que pusimos año pasado y este año hemos tenido que volver a ponerlas en este caso sí que es verdad que se debe a lo que denominamos el efecto látigo es decir el cliente pide un producto la tienda pide tres el otro pide a la basura planta cinco o más porque ya tenemos que entrar en economía de escala y el de la economía de escala pide unas materias primas pues bastante más y además está de moda como decimos el just in case en vez de el just in time y entonces bueno acapara quizás más de lo que lo que necesita esto hace que el efecto látigo o sea que al final la demanda de materias primas iniciales sea mucho más grande que la que el consumidor nos demanda y estabilizar eso pues la verdad entre nos afectó bastante la tormenta de Texas nos afectó como ha comentado Daniel el atasco en el canal con lo cual bueno este año tenemos otro plan de aburricionamiento las sustancias son otras las materias primas son otras estamos muy afectados por los parones en el sector del automóvil nos faltan pinturas nos faltan plásticos materias primas plásticas con lo cual bueno estamos estamos trabajando nos ha faltado la campaña de piscinas se ha perdido por completo porque bueno justamente este producto que tiene este antidumping del 80 y pico por ciento pues las dos fábricas europeas están bueno sobrepasadas y teníamos un antidumping contra la fabricación china y bueno pues obviamente eso en dos meses pues es imposible de eliminar y nada agradeceros la oportunidad y queda a vuestra disposición para cualquier información adicional que necesitéis estupendo muchas gracias María Eugenia yo creo que efectivamente seguimos poniendo casos y problemas encima de la mesa y bueno pues yo creo que ahora lo importante es después de estas exposiciones que hemos escuchado por parte de todos pensar un poco a futuro qué es lo que va a pasar cómo lo vamos a hacer para solventar si es posible esta situación en la que nos encontramos yo creo que esta pregunta la podríamos nos la aseguro que nos la estamos planteando todos y yo se la trasladaría pues en primer lugar a todos los los speakers que hemos tenido a lo largo de esta jornada le voy a pedir a los speakers al resto que se una gracias María Eugenia la verdad es que interesante ver también desde el punto de vista de los productores químicos que también son consumidores de materias primas entonces uno quizás vea el siguiente pero detrás de él también hay muchos más me encantó esa presentación esa opción de ver todos los puntos de vista les agradezco a todos los panelistas el señor allí tuvo que retirarse les dice que bueno tenía las cosas que hacer así que creo que es momento ya de comenzar con algunas preguntas José Luis Sí bueno yo comentaba un poco y se lo trasladaría como decía antes a todos los anteriores ¿qué va a pasar al futuro? tenemos que pensar que esta situación se va a mantener durante muchos años o durante mucho tiempo es verdad que hemos encontrado causas objetivas de cuál es el problema real y seguro que estamos todos trabajando para solventarlos podemos hacer una estimación de cómo serán los próximos meses Marcos anteriormente nos hablaba del 2022 pensamos que las empresas también van a poder aguantar esta situación a este momento me gustaría ver un poco a nivel global qué opináis sobre este tema quien quiere hablar un poquito del futuro no sé si por ejemplo Daniel puede hablar un poco de las perspectivas del transporte y después pasamos con el resto es cierto que el 2022 o no sé o como dice alguien puso creo que fue Sergio una Sergio uno hizo una pregunta así o no vamos a tener que acostumbrar a que no hay contenedores a que los barcos nos montan los contenedores cuando quieren o cuando no quieren los dejan ¿qué crees tú Daniel? Bueno a ver lo primero habría que ver en realidad cómo cómo se va avanzando con esta situación de pandemia como os comentaba la información todo lo que os he planteado es información que hemos podido recabar pero no es algo que en realidad nosotros llevemos directamente en nuestra subdirección pero sí que nos pusimos en contacto con nuestro Ministerio de Transportes Movilidad de Agenda Urbana y bueno ellos sí que nos planteaban que entendían que esto era una cuestión el tema de la logística y el transporte una cuestión coyuntural y que conforme se fueran corrigiendo se fuera corrigiendo la situación por el tema de la pandemia bueno pues también se iría corrigiendo este este problema de logística más allá de eso hombre yo creo que que por mucha corrección que haya sí que se van a producir determinados efectos que van a tener más o sea van a van a tener mayor repercusión a largo plazo por ejemplo con el tema de las cadenas de abastecimiento está claro que se va a producir un acortamiento de ellos o al menos se va a intentar o sea se va a intentar sustituir lo que es el offshoring por por ejemplo por la deslocalización de la producción a países cercanos o vecinos incluso el retorno a países de origen de procesos productivos que anteriormente se habían se habían deslocalizado y luego bueno pues por ejemplo con el tema del transporte aéreo claro no es el mismo caso que con los contenedores pero como cometido de transporte urgente que eso sí que se ha venido viendo con 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 el tema de la pandemia y para mercancías de alto valor hombre yo creo que a corto y medio plazo la incidencia más preocupante que parece que va que va a tener la pandemia en el mundo del transporte aéreo es la reducción de oferta entonces bien bien por el cierre de algunas compañías aéreas o porque tarden meses en poner en marcha los aviones debido a la falta de demanda de transporte de personas ya que se necesita una cantidad mínima de pasaje para poder rentabilizar los vuelos pues pues es posible que se reduzca se siga reduciendo todavía lo que es el transporte de el transporte de carga pero bueno todo son en realidad conjeturas y desde el punto de vista de materias primas María Eugenia y Diogo cuando creen que vaya a haber o se va a ver va a haber cercanía vamos a ver una normalidad nueva como hablan por ahí o esto va a ser para siempre o cuando lo es María Eugenia primero las damas bueno yo creo que como ha comentado Diego las materias primas críticas nos salgo esta tensión que estamos viviendo no es nueva o sea desde como comento desde 2016 tenemos un listado de esas materias primas críticas sobre todo en productos que sabemos donde están y que no se puede deslocalizar ni volver a traer a la Unión Europea la fabricación ya porque no tengamos aquí la materia prima con lo cual hay una serie de materias primas que sí o sí la única vía que nos queda es la innovación y la búsqueda de alternativas a esos productos esa sería la volada lo que me diría la bola de cristal simplemente un apunte nosotros en temas de logística le estamos tratando a las empresas de que cambien esa mentalidad de tengo que hacer el embarque ya tengo que hacerlo dentro de 10 12 semanas para que también la gente bueno pues que tenemos que cambiar un poco esas prisas y programarnos mejor a mí me ha gustado mucho la presentación de allí porque esos 9 tips que nos ha puesto muchos de ellos se los estamos trasladando también a nuestras empresas excelente Diogo bueno aunque el tema de logística pueda parecer algo puntual que hay soluciones de que va a pasar lo que yo mostraba en la situación de caucho natural la noticia no es buena la situación es que va a peorar va a peorar y mucho en los próximos 5 a 10 años y entonces bueno no quiero parecer acá un doomsday pero eso es lo que va a pasar si no desde ahora nos ponemos de frente de las soluciones si debemos buscar alternativas de fuente para caucho natural muchas veces me pregunto Diogo usted es productor de caucho natural de Evia debe ser contra estas alternativas no necesitamos de todas todas las alternativas posibles porque no va a ser posible atender la demanda del mundo solamente con la producción de Evia en los próximos años entonces si es muy importante y si debemos tomar como ejemplos lo que está se pasando en África cosa de marfil ya es cuarto mayor productor de caucho del mundo y esto es muy recente es de los últimos tres años y eso tenemos la capacidad de hacer esto por ejemplo en Latinoamérica Brasil tiene 50 millones de hectáreas de pastos degradados que podrían ser muy bien beneficiados con siembra de caucho ¿por qué no estamos haciendo esto? Colombia tiene un potencial enorme también para producción de caucho ¿por qué no estamos aprovechando todo el potencial? bueno estas son las cosas que nosotros siempre estamos hablando en SLTC buscando las soluciones pero creo que es urgente ¿no? y cuando Daniel hablaba que es una tendencia así de buscar la la oferta de materias primas más cerca bueno lo que pasa con caucho natural realmente es lo que todos yo estoy actualmente trabajando en muchos proyectos de homologación de productores en Latinoamérica porque de repente la industria me dice mira necesito de caucho con un lead time mejor entonces hasta mucho tiempo tenemos caucho en Colombia solo a 3-4 años que empezamos a importar caucho de Colombia en Brasil por ejemplo entonces estas cosas que nuestros amigos de acá hablaban de si las industrias ahora están se abriendo estas oportunidades necesitamos mirar los planos para aprofundar este crecimiento hay potencial hay potencial de este es el principal problema centralización de producción de caucho en Asia pero esto no es un problema nuevo desde 1920 que producción de caucho es 90% en Asia y nosotros pensamos que esto estaba bien la pandemia no troce nada de nuevo en este caso solamente nos mostró algo que todos ya sabíamos que esta centralización de producción de caucho en Asia es un riesgo muy grande para nuestra industria entonces bueno llegó la hora de hacernos algo porque se quedamos aguardando que la solución venga de los cielos bueno que va a pasar de que en algunos años no vamos a tener más industrias consumidores de caucho en Brasil porque no va a haber caucho suficiente para todos consumir este que me parece ser una noticia que puede parecer demasiadamente negativa pero es la verdad y tenemos que mirar estas cosas como lo son y trabajamos en soluciones lo más rápido posible sí bueno gracias las soluciones creo que bueno de todo el punto no solamente caucho natural sino caucho sintético y bueno todas las otras materias primas de la industria química lamentablemente las soluciones son bueno cuánto tardas en montar una planta o en la situación del látex nitrilo que es una situación también de un desabastecimiento de cuánto tarda en montar una planta de caucho sintético de látex o de o comenzar a beneficiar caucho natural creo que la pandemia nos trajo que todo esto es urgente y más urgente de lo que creía no sé si hay un comentario aquí de Víctor Boskin quizás quizás a mí me gustaría añadir una cosa no te vemos culpa ya no pasa ya lo sé pero no he podido poner la cámara pero sí que me gustaría añadir una cosa quizás nosotros como productores de caucho en Europa necesitamos hacer esta innovación pero no la podemos hacer solos y es porque los productos que producimos están muy condicionados por los requerimientos técnicos de los productos complejos a los que sirven tenemos muchos requerimientos en términos de resistencia de elasticidad de de protección contra fuego contra agua entonces este mirar hacia adelante para quizás cambiar las materias primas o quizás para innovar no lo podemos hacer aislados como productores de producto necesitamos hacerlo en coordinación con nuestros clientes que son los que necesitan ciertas características nada quería quería poner esta esta puntualización sí Alilo perdona María antes de que demos paso al comentario de Víctor yo creo que esta pandemia evidentemente nos ha traído muchas cosas malas pero también nos tiene que dar aprendizajes que debemos aprovechar yo creo que bueno uno evidente es pues lo que está pasando ahora mismo estamos haciendo esta conferencia a través de una plataforma multimedia online que hasta hace un año pues muy poca gente manejábamos desde luego pero otra que yo creo que es el gran reto al que a nivel mundial nos tenemos que mover todos es la economía circular y yo creo que por aquí se nos abre una magnífica oportunidad de reutilizar los residuos que generamos en nuestro sector que ya tenemos además proyectos y productos incluso disponibles sobre materiales reciclados y lo que comentaba un poco Laia me daba un poco pie a este comentario nuestros clientes han sido siempre muy reticentes a aceptar la utilización de materiales reciclados en las mezclas de caucho que utilizamos para fabricar nuestros productos como digo es el momento ahora de insistir de trabajar conjuntamente todos y de entender bueno pues que la neta es el que tenemos no tenemos más tenemos que al final ser mucho más sostenibles precisamente José Luis el concepto de esto que estabas mencionando de que tenemos que no es tan fácil como lo mencionaba Laia hacer esto porque bueno también los clientes nos piden ciertas cosas o sea tenemos una cadena de clientes el cliente que fabrica el caucho natural el cliente que fabrica el químico el cliente del que fabrica el compuesto el cliente del que fabrica el producto terminado que al final es la industria automotriz pero mencionaban y esta era la pregunta interesante porque va en ese sentido y es para todos que hablaban de varios de ustedes mencionaron el tema de su competidor puede ser su principal soso entonces creo que una de las cosas importantes como me dices tú que nos trajo este problema y la pandemia es de que estamos buscando nuevas formas y nuevas alianzas y nuevas acercarnos más a gente que quizás veíamos muy lejos en términos geográficos o en términos de competencia y todo eso lo mencionaba Marcos también de que estamos buscando también formas nuevas de integrarnos y de para poder solucionar los problemas que todos hemos tenido entonces me gustaría también un poco de saber un poco los comentarios acerca de esto y cómo podemos profundizar más en esas integraciones en esa alianza desde el punto de vista inclusive nosotros desde la asociación de la SLTC asociarnos también con el consorcio o sea nosotros también nos hemos acercado mucho más para poder ser más efectivos y poder también generar mejores soluciones para nuestros socios en el caso de SLTC entonces bueno diría esperaba pues que quizá ustedes puedan hablar un poquito más de esto no sé si Marcos que pueda andar un poco más en esto también no te escucho Marcos no te no te y ahora muchas veces tener un buen sistema de networking, de comunicación y pedir ayuda a un competidor nosotros aquí en Brasil ya estamos practicando de una forma muy comprensiva en este momento tan difícil la ayuda entre competidores cuando es posible hacer ayuda, la concesión o empréstimo con devolución posterior de material un compartimiento como la María mencionó de frete una conciliación porque estas nuevas condiciones de mercado si no hubo un buen sistema de comunicación y conciliación realmente no vamos conseguir evoluir en un curto prazo las acciones de largo prazo que deben ser los ajustes ya conocidos como o Diogo mencionó sobre la borracha natural y las cadenas de fornecimientos nuevas están abriendo oportunidades para que nuevos fornecedores entrem nosotros vamos tener que reaprender a hacer contratos entendemos que los contratos sobre el fornecimiento spot tienen ventaja porque usted tiene condiciones nosotros no mencionamos las pesadas multas sobre atrasos de logística o cumprimento de entregas y también no mencionamos el efecto de otros materiales también sobre las nuestras cadenas produtivas adito lo que tenemos sofrido con semiconductores los semiconductores tienen afectado y las paralizaciones que han ocurrido no por culpa de nuestro sector y por fin de otros sectores nosotros estamos hoy globalmente mundialmente interligados y solamente con una buena comprensión con buena ayuda es que nos vamos encontrar soluciones y dentro de estos puntos es importante que haya una comprensión dentro de soluciones locales donde las soluciones sean más rápidas como los competidores emprestarem materiales desarrollar fornecedores menores dar oportunidades flexibilizaciones de contrato o mesmo flexibilizaciones no desenvolvimiento de materiales alternativos es un momento de mucho ajuste va a llevar algún tiempo yo acredito como o Daniel mencionó las cuestiones de logística las van se ajustando los voos aéreos van tomando ritmo normal las frecuencias también de voos aumentan los containers vacíos que estaban en Europa voltan para a Ásia es cuestión de tiempo o frete debe voltar a cair porque a relación también do custo entre el material y el frete tiene que se pensar hablando sobre borracha natural cuando se aumenta el frete en una relación de 6 a 10 veces del precio del contener y la base del material mantendo el mismo precio tenemos una relación de frete ser un componente no más como era antigamente de 10% passando a 20% o 30% entonces estas condiciones al longo del tiempo van a tener que ser algunas delas ajustadas y algunas nuevas creadas yo entiendo que es muy importante mantenerse la comunicación ativa las experiencias que estamos tirando proveito de esta situación como dije es una situación en que 35 años de convivencia en la industria de borracha nunca enfrentei con tantos factores acumulados al mismo tiempo pero con certeza algunos de ellos van a volver al normal y nuevos van a surgir vamos a tener que aprender a trabajar en conjunto y ayudar es una palabra esencial en este nuevo sistema no sé si hay tiempo solo para añadir un punto a lo que hablaba Marcos yo pienso que no solo la asociación de empresas competidoras sino también el acercamiento del sector productivo con el sector industrial este es un punto muy importante que estamos viendo acá en Brasil que estamos viendo en Colombia un trabajo maravilloso que están haciendo también desde este punto básicamente hablamos de producción de caucho aún no hemos hecho una revolución tecnológica de la producción de caucho no solo en las bases de proceso productivo en el campo sino también de performance de material estos son dos temas que tenemos que tratar porque si es posible como un proyecto que iniciamos en Apavor dos años atrás en conjunto con una empresa de llantas acá en Brasil y ya está un proyecto que ya está andando muy bien entonces si es posible crear por ejemplo un grado distinto de TSR que va a haber una performance de 30 a 40% mejor en una llanta ahí estamos diciendo que estamos mejorando de cierta forma en la performance nuestra capacidad obviamente de producción y de atender a la demanda entonces hablamos siempre de crecimiento vertical crecimiento horizontal en términos productivos pero necesitamos también de este acercamiento con la industria para tener una evolución de performance de producto esto es algo que en caucho natural se habla mucho poco mucho poco caucho sintético es básicamente lo que hacen de mejor la mejora de los productos es constante caucho natural básicamente desde 1960 o quizás 92 tenemos las mismas especificaciones de grado y no hay nada de nuevo entonces este es un punto de acercamiento desde productores e industria para mejor mejoría de los procesos productivos una revolución disruptiva en los protocolos productivos ya hemos hecho eso en Brasil por ejemplo en la producción de soya en la producción de de caña en la producción son varias pero de caucho seguimos haciendo básicamente de la misma manera que se hacía hace años atrás entonces hoy en Brasil tenemos un acercamiento con ABIARBI con ANIP que son las asociaciones de las industrias consumidoras y que están básicamente preocupadas en cómo podemos en conjunto ayudar para hacer una revolución tecnológica en la forma de producción de caucho porque si no si no fuera posible encontrar esta innovación no tenemos cómo crear las soluciones que son necesarias Gracias Diogo si alguien tiene un comentario más Sí soy yo Laya no sé si me oís perdonad me gustaría también sí me gustaría también añadir un punto que es el el punto más que el competidor la sinergia encontrar quizás en tu región en tu área una persona que necesita el mismo material que tú y que quizás puede ser un aliado más que simplemente la empresa de al lado ese concepto de sinergias que me parece muy interesante también introducir gracias Sí yo en ese sentido le pediría un poco a María Eugenia porque nos ha contado muy por encima en qué consiste la plataforma SemSpain o QemSpain y yo creo que de alguna manera iría en esta línea ¿no María Eugenia? Sí lo que es el nivel más bajo por así decirlo porque es bueno tenemos un gran número de empresas y además nos facilitan la proximidad saber qué empresas están fabricando comercializando ese producto igual que tú y de esa manera buscar esas energías comunes así que es verdad que nos han funcionado muy bien para las dificultades de envases y por ejemplo también para el tema de las vacunas para encontrar empresas que las fabricaran o que las envasaran el matchmaking ¿no? que dicen los americanos una especie una especie de mercado oferta-demanda en el cual bueno pues en un momento dado durante tres días las empresas puedan encontrarse en ese caso más online ¿no? antes lo hacíamos físicamente y también nosotros contamos con una herramienta que os la pongo a vuestra disposición porque además es gratuita que es un lo que los americanos también denominan el Open Innovation Marketplace en el cual pues un sector o una empresa o cualquier instituto por una parte manda un reto a ese marketplace y recibe propuestas que bueno puede valorarlas y a la vez lo mismo si hay un grupo de investigación público-privado con una gran idea como fue por ejemplo nuestro caso el tema del uso del etanol porque claro dijeron bueno si no se mueven los coches todo ese bioetanol que se añade en los depósitos habrá que parar las plantas ¿no? y bueno pues los expertos se sentaron y dijeron mira si modificamos el proceso conseguimos una calidad estupenda de etanol que la molécula es la misma para poder usarlo en geles hidroalcohólicos para desinfección de manos y de los consumidores entonces todo eso en estas herramientas que la digitalización nos permite y nos acerca porque ya te digo es un nuestro caso es un se llama el Open Innovation Marketplace de Sushchem de Sustainable Chemistry ofrece ese servicio y nosotros por nuestra parte también dada la crisis nuestro directorio de empresas de productos químicos tiene un acceso gratuito o sea antes de de la pandemia tenía un coste bueno muy simbólico más que nada para el mantenimiento pero realmente con la crisis pues la propia federación estamos asumiendo todos los costes porque vemos que realmente hay muchas empresas e instituciones que necesitan saber qué es lo que hay y si está cerca Muy bien muchas gracias bueno veo que ya tenemos aquí a Lucian que nos recuerda que estamos llegando al final de la jornada pero si me gustaría que muy rápidamente porque es un tema que ha comentado Daniel y me preocupa hablaba de un posible concierto de las navieras para el incremento de los costes de los filetes y entiendo que esto desde la Comisión Nacional de la Competencia se estará trabajando se estará monitorizando y se tendrá algún tipo de actuación preparada puede ser pues a ver como decía antes sí existen existen un conjunto de alianzas que mantienen el control del tráfico de contenedores sobre el mercado o sea más del 60% del tránsito de mercancías se concentran en 5 empresas y 27 compañías son las que completan el resto de la oferta precisamente por ese motivo las autoridades de competencia tanto de Europa y me consta por lo que me he informado de Norteamérica ya han vigilado de cerca las tarifas de los fletes y la gestión de la capacidad por parte de los transportistas y sus alianzas lo que en teoría debería ser una garantía del cumplimiento de las reglas de competencia o sea que yo no estoy diciendo que se estén incumpliendo las normas de competencia pero sí que existe una realidad y es que existe un oligopolio entonces eso bueno pues favorece que exista una respuesta relativamente ágil o relativamente rápida por parte de estas empresas en forma de precios a las rigideces que puedan existir entre la oferta y la demanda yo ahora mismo no trabajo en la Comisión Nacional de Mercados y la competencia pero sí que animo a cualquier empresa o cualquier asociación a que ante cualquier viso de que se pueda encontrar un acuerdo de precios palpable entre estas empresas eso se denuncie para que se realicen los estudios y se abran los expedientes correspondientes para poderlos estudiar y si es necesario realizar algún tipo de actividad de actividad correctora o bueno me atrevería a decir sancionadora pues que se se realice y esto no solamente a nivel nacional o sea una 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 actividad o una quiero decir una denuncia de este tipo si si se ve que trasciende lo que son las fronteras nacionales pues en el caso de la Unión Europea se trasladaría a lo que es la dirección general de competencia dentro de la dentro de la comisión para que también se investigara y se intentaran ver posibles posibles soluciones con el en el caso de dentro de la pandemia o sea ya ya estando en en pandemia en marzo de 2020 sí que es verdad que la comisión europea confirmó que prorrogaba por cuatro años determinadas exenciones a disposiciones antimonopolio que había consorcios de transporte marítimo de línea entonces bueno pues a lo mejor esa benevolencia por decirlo de algún modo de la comisión con las compañías navieras ha provocado ha provocado también no quiero decir o sea no quiero ser tanta gente pero que haya haya beneficiado también a a a este tipo de situaciones pero bueno como digo es algo que probablemente sería necesario también una denuncia por parte de los sectores para que para que esto se pudiera trabajar trabajar mejor por parte de las autoridades de competencia tanto a nivel nacional como en nuestro caso comunitario de la Unión Europea gracias Daniel sí ahí queda ahí queda el mensaje importante bueno no no queremos abusar de tampoco de los horarios de los que acompañan desde España que ya para ellos es ya es bastante tarde y bueno quiero agradecerles a todos por participar nos quedamos como con muchas preguntas todavía creo que este es un tema que va a seguir dando para largo creo que vamos a continuar hablando sobre esto en los próximos meses y quizás podríamos también seguramente los vamos a hablar durante las jornadas de noviembre las jornadas les recuerdo las jornadas de latinoamericana tecnología del caucho que también estamos trabajando en conjunto con el consorcio los invitamos a todos y seguramente volveremos a hablar de esto me parece interesantísimo porque bueno se nos quedan un montón de preguntas en el aire y bueno yo de verdad una de las cosas que me quedan de esto y después puedo hablar de un poco pueden cada uno hablar un poco sobre el cierre de las cosas que me quedan más de esto es que la colaboración y la integración es lo más más importante darnos una mano todos colaborar no importa que si es la competencia o no es la competencia y bueno también para los que ven las oportunidades que hay en todo esto saber que podemos aprovechar esas oportunidades pero que también el momento es ahora el momento de aprovechar las oportunidades y no seguir esperando que vuelvan a llegar esas oportunidades entonces muchas gracias no sé si tienen algunos comentarios de cierre José Luis ¿qué más? para ir cerrando Sí, no por mi parte solamente quedaría agradecer a los seis ponentes tanto a Jib Daniel Diogo Laya Marco y María Eugenia pues el tipo que nos han dedicado y luego la profundidad de los temas que hemos tratado y bueno pues como dices esperar que seamos capaces entre todos de trabajar conjuntamente y ir solventando poco a poco esta situación y bueno hasta su casa Lúcia ¿alguien más va a hablar? ¿ya para cerrar? pues bueno si es así les doy también las gracias realmente esto fue un reto organizarlo pero muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes estoy segura que todas las personas que asistieron pues ya se van con una idea más clara y pues tenemos muchas oportunidades entonces pues sin más preámbulos pues me despido hasta una próxima oportunidad y nos vemos en noviembre entonces hasta luego muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias